Senadores que acompañaron al presidente de la República, Iván Duque, al taller Construyendo País en Fresno, Tolima, celebraron la decisión del gobierno de financiar la terminación de los escenarios deportivos en los que se celebraron los Juegos Nacionales de 2015. El presidente Iván Duque anunció el aporte del gobierno nacional de 45 mil millones de pesos para la finalización de los escenarios deportivos de los pasados Juegos Nacionales celebrados en Ibagué. Senadores de diferentes partidos políticos que acompañaron al jefe de Estado al taller Construyendo País en Fresno, Tolima, aplaudieron la decisión y le pidieron al gobierno tener en cuenta al departamento para futuros eventos deportivos. Queremos proponerle que se estudie la viabilidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo, como alguien lo mencionó ahora, que el Tolima y sus municipios hagan parte del paisaje cultural cafetero colombiano. Agradecerle, presidente, y pedirle que nos tenga en cuenta al departamento del Tolima para unas competencias de Juegos Nacionales o Juegos Internacionales para nuestro departamento del Tolima. Los parlamentarios insistieron en la necesidad de fomentar el turismo en el departamento y brindarles mayores oportunidades a los jóvenes a través del deporte y la cultura.